Hola amigos gente como están? Bienvenidos a un nuevo video para fútbol en la cancha Se acerca una nueva era para Jorge Fosati en la selección peruana El uruguayo tendrá que cargar una mochila pesada que arrastra la bicolor hace 11 años Estamos a pocas horas del debut de Jorge Fosati como director técnico de la selección peruana Se reveló una gran estadística que muestra una mala racha que arrastra el equipo nacional Y que será responsabilidad del propio uruguayo revertir el mal momento La misión dependerá de lo que pueda hacer el equipo este viernes ante la selección de Nicaragua En el estadio Alejandro Villanueva La selección peruana empieza un nuevo proceso y crece la ilusión con miras a la Copa América y Mundial 2026 Para ello el director técnico Jorge Fosati tiene la importante misión de empezar con el pie derecho Y así recuperar la confianza del hincha local Resulta que los últimos cuatro técnicos que tuvo la bicolor iniciaron perdiendo en su partido debut Y Jorge Fosati debe quebrar esa mala racha este viernes Roberto Bosquera perdió 6 a 0 en su debut Pablo Bengochea de igual manera 3 a 0 ante Inglaterra Ricardo Gareca perdió contra Venezuela 1 a 0 Y Juan Reynoso contra México 1 a 0 El amistoso internacional de Perú vs Nicaragua se juega este viernes 22 de marzo A las 8 y 30 de la noche de Perú en el estadio Alejandro Villanueva Este será el primer cotejo de Jorge Fosati como DT de la selección nacional Espero les haya gustado este video No se olviden de dejar su like y suscribirse a nuestro canal que es completamente gratis Nos vemos en un próximo noticiero